Más de 300 inmigrantes africanos saltaron la valla fronteriza entre Marruecos y el enclave español de Ceuta este lunes. Decenas de personas tuvieron que ser hospitalizadas tras el salto sobre las cerca de 6 metros de alambre de púas. Un grupo de 350 inmigrantes asaltó la valla y entró a territorio español en el norte de África en la madrugada de este lunes, tres días después de que más de 500 personas lograron ingresar al país tras romper las puertas, según lo informó la Cruz Roja. Once inmigrantes subsaharianos fueron trasladados a un hospital para ser atendidos por cortes, fracturas óseas y otras lesiones, señaló una vocera de Cruz Roja en el enclave español de Ceuta, ubicado en la costa de Marruecos. Huyendo de la pobreza, la violencia o ambas, los migrantes subsaharianos intentan pasar de Marruecos a Ceuta y Melilla, el otro territorio español en el norte de África. Algunos optan por embarcarse en una balsa pequeña para cruzar el estrecho de Gibraltar. El incidente ocurrió alrededor de las tres de la madrugada de este lunes en una de las puertas dañadas el pasado viernes, cuando unas 500 personas se abrieron paso con herramientas y palos. Autoridades indicaron que dos agentes de la Guardia Civil Española tuvieron que ser hospitalizados debido a las fracturas. Más de 1.300 personas colapsan en la actualidad del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de la ciudad, que está pensado para albergar a 512 personas. Tras conseguir entrar en Ceuta, los migrantes suelen ser enviados a distintos centros gestionados por ONGs en toda España, donde reciben alojamiento y comida. Muchos logran empleos irregulares o emprenden viaje hacia el norte a otras naciones europeas.